y dos fallecidos. El reporte que recibimos de Carumas es de 588 heridos graves, 350 moderados, 6 leves y un fallecido. En el caso de Cuchumbaya, tenemos 198 heridos graves, moderados 83, leves 2 y no hay fallecidos. El último reporte que hemos recibido es del Distrito de San Cristóbal, hay 98 heridos graves, 30 moderados, 12 leves, 3 fallecidos, con la observación que este reporte es solamente de la capital. Se nos indica también en el caso de los reportes en cuanto a carreteras, ha colapsado la carretera Cuchumbaya-Muilaque, ha habido derrumbes en la carretera que se está ejecutando de China-Muilaque, no hay pase. Asimismo, se está haciendo una evaluación en el caso de San Cristóbal, en el caso de Cuchumbaya, Carumas y Torata, igual no hemos recibido reportes en cuanto a viviendas colapsadas. No tenemos el informe todavía, pero sí nos indican que se está haciendo la evaluación para alcanzar la información correspondiente. De igual manera, nos indican que ha colapsado la carretera de Cuchumbaya a Sacuaya y Sacuaya a Carumas. No hay paz. Y acaban de llegarnos el informe al 70% de 580 viviendas colapsadas en toda la provincia. Ese sería el reporte al 70% aproximadamente, señor presidente. Es el informe que ha realizado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. los daños que ha dejado esta simulación, la simulación de un terremoto de 8.5 grados. Esta reunión se desarrolla en la sede del Gobierno Regional de Boquegua con los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil. En las galerías Balta y el Mercado Central, ubicado en la Avenida Balta, se encuentra seriamente afectada, por lo que el Cuerpo General de Boquegua viene solicitando apoyo de voluntariado en emergencias y rehabilitación para evacuar a las personas que aún se encuentran atrapadas. Por el momento, han sido evacuadas 15 personas con heridas punso cortantes. El siguiente mensaje es a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional que se pone a disposición de la Plataforma de Defensa Civil y, en este caso, el equipo de rehabilitación y el equipo de respuesta para que en forma inmediata se dé respuesta y las acciones. necesarias ante esta solicitud de la Compañía de Bomberos. Este es el informe que ha realizado el integrante de Defensa Civil del Gobierno Regional de Boquegua. En esta reunión están concentradas todas las autoridades. La recepción correspondiente a los mensajes distribuidos. Necesitamos que la mesa indique un vocero para hacer el reporte correspondiente de las acciones a implementarse. Bueno, entonces, en este momento se están informando los reportes y los caños que ha dejado la simulación de un terremoto de 8.5 grados en todo el Perú. En estos momentos continúan reunidas las autoridades. Vemos a integrantes de Defensa Civil, compañía de bomberos, autoridades y funcionarios. En la mesa principal está el vicegobernador, el jefe regional de INDECI, el alcalde provincial de Mariscal Nieto, el prefecto regional de Boquegua, el gobernador regional, así mismo está un integrante de la Policía Nacional del Perú. Esto es lo que ocurre, entonces, en estos momentos, luego de la simulación de un terremoto de 8.5 grados, está el representante del Ministerio Público de Defensa Civil. ...en la zona entre Huacho y Cañete, a las 9.45 teníamos la información que habían 248 embarcaciones pesqueras que habían salido a la mar. En el caso de la zona centro eran aproximadamente 129. Estamos terminando por internet aquí y comunicarnos con la que se pone en las desvaloraciones pesqueras para poder ver el estado de ellas. Producimos sí por las flotas pesqueras, que fue inmediatamente con Rumbo al Tamar a fin de ponerse al respaldo de Neymar de las olas. El local de Neymar peor tiene daños estructurales, que se pueden ser el impacto de las olas, dado que se han estallado. Y también ha habido problemas con los locales de la capacidad de Sanipés, de Santepés. Ha habido un proceso de acosición en el rato de los pescadores y el público en general, en relación con todo el tratamiento personal que está en la zona de Lulegas. Y junto al sitio de los tsunamis, los pescadores artesanales salieron de Faena, de la zona centro. Tenemos que ver que han salido, están actualmente como desaparecidos. Estamos en el sitio de la zona de Lulegas.